Una de las causas de la obstaculización de algunas vías en Managua son los estacionamientos en sitios prohibidos por la ley. De hecho, cada vez es más común en la capital que algunas personas desempleadas ofrezcan el servicio de cuido de automóviles, mientras los propietarios hacen gestiones en instituciones y empresas. Sí, cuido, diario, sí. ¿Y más o menos cuánto generan ustedes? No, aquí lo dan a voluntad, mejor dicho, una propina que lo dan. No es pago, es propina. ¿Y la alcaldía les autoriza o cómo hacen ustedes? No, 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 aquí estamos por parte de nosotros cuidando que no hay nadie. Aquí, mejor dicho, les cuidamos al que quiere que le cuide. Hay unos que livianan y otros que no dan nada. Y así después. ¿Y esto les ayuda a ustedes en su economía? Algo así, lo que recogemos. ¿Cuánto es más o menos el promedio que le da al ciudadano que le dice cuídeme el vehículo? Hay unos que dan cinco pesos, hay otros que dan diez, hay otros que dan veinte, a voluntad. Y hay otros que no le dan nada. ¿Y no hay ningún problema? No hay problema, sí, no dan, se van, se van, pero qué va a ser. O sea, ustedes no exigen. No, 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 es voluntad. Sí, es voluntad. ¿Y cuántos años tiene de trabajar en esto? Yo tengo tres años. Desde la Alcaldía de Managua se está consciente que esta situación es derivada del incremento del parque vehicular en nuestra ciudad. De hecho, ya hay esfuerzos por evitar más afectaciones a las vías. En la nueva ley que hay establece que tiene que haber el parqueo de cada módulo de los negocios. Los negocios, correcto, verdad. Miramos que en las construcciones ya viejas, como digamos en la rotonda de Belo Horizonte, que hay varios negocios, ahí no hay parqueo. Pero sí existe un contrato entre la alcaldía y los dueños de negocios del alquiler de las cunetas, que son como para el parqueo. Pero más sin embargo, pues como te repetía, ha crecido bastante el parqueo vehicular y que ahora pues se está dando con las nuevas leyes, se está dando, verdad, de que cada negocio tiene que establecer el parqueo por obligación. Marcos Medina, Noticias 12.